Gracias por ver el video. está en el artículo y el periódico. Entonces, cuando se llama Facebook, se llama información. No hay grupos que cantan con Chabamba. Pero, se llama que se llama Cachos, que se llama Cachos, que se llama Cachos, que se llama Cachos, Cachos, que se llama Cachos, 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 que se llama Cachos, que se llama Castañano Gallupes de un alma sin chista. Hola, gente, ¿cómo están? espero que estén bien también de la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal espero que se queden mi nombre es magui hoy vamos a ver al grupo femenino surimana que ellas también han subido nuevos vídeos en su canal de un mini live como se puede decir de que ellas han hecho han interactuado con su público en la cual de ese mini la y han dividido en varios vídeos en la cual vamos a ver un vídeo y aquellas personas que quieran ir a ver todo todo el concierto que han tenido pues voy a dejar como siempre el enlace del canal de surimana para que ustedes vayan y discuten de las canciones que tienen y así también puedan pedir más adelante qué más pues no nada más así es que vamos a curiosar un poquito su facebook de surimana porque ya saben que yo no he encontrado una biografía si anteriormente habíamos leído una biografía pero era un artículo de un periódico ahora ya ha pasado muchos años de porque hemos leído de un artículo que era muy viejo pero no hay uno actual entonces vamos a ver qué es lo que tiene su facebook ahí la vemos al grupo surimana femenino y dos mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos seguidores página música youtube anuncios sin calificación y tal ese es el es el grupo es el grupo surimana en la cual han dado ese como les he dicho un mini concierto que han dado me gustaría que ustedes también se tienen en facebook pues pueden ir a seguirlas y apriarlas y también que puedo decir que todos los que a todas aquellas personas que sepan de este grupo me gustaría que comenten en la caja de comentarios así vamos a aprender todos un poquito ahora sí vamos a ver el vídeo la canción que va a cantar es quiero ser libre de jaime jurado y jaime junaro yo creo porque dice jaime junaro eso es lo que vamos a escuchar en quechua sería no amunani es cojina pavaita porque libre es como el viento ser libre y más o menos en quechua se diría es juina pavasa ser libre así porque no hay una palabra exacta al menos lo que yo que recuerde si alguien recuerde que es exactamente me gustaría que comenten aquellos que saben que hecho por favor así vamos a ir también aprendiendo ahora vamos a ver el vídeo no es para una persona don jaime no es el ni el autor ni nada sino para dedicada a esa persona madre mía que pulmones no y no y me no 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 Quiero ser libre contigo, quiero ser libre contigo. Quiero ser libre contigo, quiero a tu lado vivir. Quiero ser libres contigo Quiero en tus brazos soñar ¡Ah! Hermosa canción Lo que puedo decir de esta canción De la canción en sí Quiero ser libre a tu lado Es como decir cuando Muchas veces le he dicho Les he dicho a ustedes Que cuando uno se enamora También tiene que ser libre Eso quiere decir libre Sin mucho agobio Sin mucho control No se olviden que cuando uno se casa Mayormente una quiere controlar Y el otro quiere controlar Y ambos van controlándose Y van perdiendo amistades Van perdiendo muchas cosas Muchos lazos Cosa que no debería ser así Porque antes de juntarse Cada uno tenía su vida social Su vida, sus amigos Y entre sus amigos Amigos en común Cosa que cuando se juntan O se casan Va desapareciendo Y eso no debe ser así Es por eso que a veces Una relación se hace monótona Porque solamente están dos Ya no hay interacción Interacciones con amigos Ni con amigas Ni nada Todo es ellos dos Y eso apaga la relación Y aparte de eso No es libre De poder decir Hoy voy a salir con una amiga Hoy voy a salir con este amigo O no Porque la confianza se ha perdido Y esa confianza debe haber Y cuando hay confianza Cuando hay respeto Cuando hay amor mutuo Son libres Había un sabio que dijo En una pareja de águilas Cuando están sueltas Vuelan a la par Vuelan Porque son libres Pero saben que son juntas Que es pareja Pero Si nosotros atamos Como Quisiéramos atar Con celos Con todo Y atar a las dos aves De sus patas Una cada De una pata Y así atarlas allí Y dejarlas libres Y dejen que vuele No va a volar Ninguno de los dos Porque no son libres Aunque se quieran Pero están atados Y es lo mismo Con la relación de pareja Cuando ustedes se atan Con celos Con tonterías Con todo No son libres Están viviendo Una relación amarga Y eso no es bueno Ustedes Yo creo que Tienen que pensárselo A la hora de Amar Dejar que sea la persona Como han conocido No No hagan que sea Como El amor Como una cárcel Sino Que sea un amor En libertad Pero no Eso no significa Que sea libertina Para ir a ponerse Y también Y también les he dicho Muchas veces Que no van a poder Evitar por nada En el mundo Que se les ponga Esto Se les va a querer Poner Se los va a poner Sí o sí Sea como sea Y también digo Que de una parte Que si descubren Ni peleen Ni discuten Simplemente Déjenlo Alejense Ni odien Ni nada Ni rencor Porque si van a odiar No vas a hacer daño A esa persona Sino Se hace daño Uno mismo Porque el odio Está adentro No está en otra persona Entonces Esos tienen que entender Un poquito De ustedes No ganen Ni viajes Tamás Gan Cae Con En Main Atachis Cae O armistad Kimón Con Soma Soma No Ga Munani Hawaita Munani Gauan Tuko El Adoman Guaira Hina Libre Ni Chaepita Cae Causaipi Imaginatzo Imaraiko O O Guar Me O Jal Tanta Con Chaerí Ni Apis Amigo Sela Ni Ni Abis Amigo Sela Ni 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 Abis Diskut Anpan Kanku Was Sanchar Pacunku Tuko Ima Selos Paikuna Mismo Prisioneros Hina Chaimun Nako In In Biti Anku Man Atach Ganchuk Confianza Sapa Ux Sapan Ilox Sin Anpa Gankuna Tukurina Egit Ti Anir Ahtan Takus Aspa Ima In Amun Nako Argan Sapa Ux Lato Pi Tinku Imun Aspa Tinku Kankic Chanta Kankic Sapa Ux Wasi Sama Kankic No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.